Gracias por ver el video. De 54 años, con antecedentes de insuficiencia respiratoria, insuficiencia vascular periférica y en vísperas de 3 bypass a nivel de arterias coronarias. Además es diabético insulino dependiente. Comenzamos el tratamiento. A ver cómo andamos. Llevamos 7 horas sin fumar. Exacto. Cuéntame, ¿qué pasó durante la tarde? ¿Caminaron? Sí, desde que salimos de acá hicimos 6 cuadras, después fuimos, comimos, almorzamos, y nos costamos dar una siesta y después para venirnos para acá caminamos unas 7 cuadras. ¿Se agitó como se agitaba habitualmente? Porque me dijo que caminaba media cuadra y se agitaba. Exacto, ni las pantorrillas me dolían, nada. Hasta mañana le fue más fácil caminar a él, ahora como un poquito más bien. Después de la aplicación de láser. Claro, estaba más alto. Lo que pasa es que a la tarde hemos tomado un buen suculito merienda. Y ahí nos vinimos caminando. Bien, ¿qué otra novedad? Cuestión de respiración. Cuando salimos le dio ganas de fumar, apenas salimos. Seguro, porque es la parte del hábito de la costumbre. Lo que le pregunto es la respiración. Yo me sentí bien, o sea... Yo me sentí bien, dos veces así, como más que se ha acelerado. Dos veces de la siesta, ahora ha sido 3 y media y 4 y media. Pero respira mejor? Sí, sí. ¿Siente que entra más aire? Sí, sí. ¿Qué porcentaje? ¿Un 5, un 10, un 20, un 30? Y debe estar casi un 50%. Un 50%. Ajá. ¿Cuestión de olores, olfato, algún cambio? No, en eso no. ¿Nada en particular? Todavía nada. Ajá. Da la impresión que tiene un aspecto de la carita distinta a la de esta mañana, ¿no? Sí, sí. Pareciera, no sé si es menor. ¿Cómo se siente en estas pocas horas? Bien. ¿Con más seguridad, con más confianza? Con más confianza. ¿Dispuesto a seguir adelante? Sí. Perfecto. Primer día. Mañana seguimos con el segundo día. Bien. Llevamos con Daniel 24 horas sin fumar. Ahora nos va a comentar cómo pasó la noche. Bien. ¿Durmió? Bien, tuve que tomar las pastillas. Perfecto. Las tres pastillas que me recetó el psiquiatra. ¿Cómo se despertó? Bien. Bien, me cortó despertar. Pero, ¿como habitualmente se desperta o más despejado, más liviano? Más o menos. Estaba con mucho sueño. Eso, mucho sueño. Perfecto, perfecto. Entonces, ella se abrió a hacer los tránsitos y me tuvo que llamar a la célula para poder abrir la puerta. Porque no lograbo que me despertara. ¿Hace cuánto tiempo que no dormí así? Hace mucho. Hace mucho que dormí. Un sueño llenador, digamos así. Bien. Aparte del sueño, ¿caminaron? Sí, había así. ¿Cómo andaba? Y ahora hasta el mismo caminado. Ajá. ¿Y qué tal es respuesta? Bien, 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 bien. Dolor de chuca, como le digo, ya no lo tengo. Y ahora caminamos poco porque eran las 11 menos 20. Le digo, vamos, toma. Pero, ¿caminaron, no sé, anoche? Anoche caminaron, sé, como 7 cuadras más. ¿Y cómo anduvo? No, bien, bien. ¿Cómo observó? ¿Cómo duerme? ¿Cómo respiró en la noche? Sí, como que sí, se agita todavía. Serrano, comparando siempre de antes y después. No, no, mejor. ¿Mejor? Sí, mejor. Sí, sí. Perfecto. Eso es el paso. Y no levantarse, porque se ha estado y se ha levantado. Se ha estado y se ha levantado, ¿verdad? Antes. Bueno, no, se levantó dos veces nomás y se sentaba en la cama. Perfecto, perfecto. 24 horas. 24. 24.